Dime por qué tan solita, a quien esperar Dime lo que necesita y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe La broma es ya que aquí estoy, después de hoy quizá no se dará otro chance Depí tan sola que no me concentraba, quiero tanto solo te pido una noche Depí tan la broma es ya que aquí estoy, después de hoy quizá no se dará otro chance Depí tan sola que no me concentraba, quiero tanto solo te pido una noche Se acabó la espera, aquí llegó tu rufián mami El del del dique es el millonario, te busco de noche, te sacan pasear en el coche Te quito el coche, ven y hagamos un derroche, aprovecha el chance, cosa que te canse Yo no voy a parar mamita, ven hágame un romance, soy lo que necesito y lo más que desea No se ha descantado conmigo pa' que todos te vean Sígueme que miro, tenga lo que quiere, que yo estaré aquí Comiéndote a besos, sólame conmigo, yo lo que te lo digo, sólo me veré el amanecer ¿Por qué no te abrazó? Dime por qué tan solita que me espera, dime lo que necesito y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Hoy, y aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance De mi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, sólo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy Después de hoy, quizá no se dará otro chance De mi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, sólo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy y a todas yo me voy Somos la autoridad